muy buenas gente que tal y como veréis arriba a la derecha tengo 60 fps a veces incluso lo tengo todos los gráficos en alto y el último vídeo que vieron es de hace dos días entonces no estaban las dos últimas actualizaciones más los mods de rendimiento que le metí pues le he subido casi 20 fps más luego los mods aparte el upgrade que hicieron bueno eso lo quería dejar claro por el último vídeo que hice ahí hateándolo un poco aunque los bugs de la campaña y de quedarte estancado en sitios todavía sirve bueno vamos a lo que vamos que es a la guía vamos a conseguir que todo el tutorial cuando llegamos a esta parte de aquí que destrozan el muro tal ya lo veréis cuando estés empezando no quiero dar los spoilers de nada recoger todo lo que hay atrás o sea vais a ver varios bunkers casas etcétera todo lo que veáis lo recogéis para así poder llevar más cosas incluso bueno pongáis el escáner de éster todavía y nos vamos a venir por aquí atrás aquí también hay cositas creo si no recuerdo malo que ya lo recogí todo a mirar en todos los sitios y nos vamos a venir a esta caja fuerte de aquí que también tiene cosas aquí hay cosas también y vale vamos a sacar las armas porque aquí las armas no van porque no las quitan supuestamente según he leído por ahí los desarrolladores y es la acabo de coger todo sin querer pues hasta las peleas bueno nos quedamos con las armas sol y por supuestamente con el escáner que no te va a dejar meterlo si no estoy mal ni lo intenté pero no creo porque tienes que hacer la misión aquí vale pero ahora las armas donde las vamos a dejar pues las vamos a dejar que mira como me al juego tío qué gusto loco don alto no en épico más quisiera yo pero bueno me conformo aquí tenemos la siguiente caja y aquí donde si vamos a dejar todas las armas y dejar 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 y dejar vale ahora nos vamos al escáner está aquí y aquí viene una pequeña parte de la historia si no queréis spoiler lo adelantáis un poco unos 20 30 segundos creo que tardé más o un poquito más quizás un minuto simplemente un vídeo que viene ahora y aquí viene lo que es que? una especie de anomalía? ¿qué? veo el escáner ...incluso los videos se me lagueaban antes. Me acuerdo que aquí se lagueaba. ¡Quién está aquí! Mira, así es como se me lagueaba. Se sigue lagueando, la verdad. Bueno, ahí se quita. Ah, pero era todo el video lagueado, o sea que me conformo. Bomba de humo. Como lo que te hizo tú eso a ti. Qué pena que se laguee aquí porque está todo guapo. El tío va haciendo fuego en cobertura mientras pilla eso. Eso que tiene... Es raro los videos porque es como si fuera gameplay pero a la misma vez el video. Porque si le deja el espacio, hace como... Cámara rápida. Eso nunca lo había visto en un juego. Lo acabé. Lo acabé. Y vamos a hacer el traje. Vale, me acuerdo que hasta el logo este Se me lagueaba lo más grande también Aquí fue cuando le di al tío F4 Al juego Así que vamos mejorando 75 FPS ahí y todo, míralo Unido que la GP1 Para 90 y pico Ojo, topeado Ya aquí, puto pico Esas son las anomalías Hay una bajada de FPS Para variar Ahora es cuando me dan los tornillos Para poder hacerlo Me encantaría, pero a 5 FPS Porque mira, ahora empieza el juego Y se van a estabilizar Es como que los vídeos son gameplay No entiendo Bueno, pasamos del tío Lo siento por los FPS, gente Pero es lo que hay Poner esta cámara rápida Porque esto es insufrible verlo Te lo juro He intentado cargar la partida Hacer de todo Pero nada, mira que son las anomalías Los que están jodiendo el juego En realidad Porque todas las partes Del juego medio Que te cagas De que me tiras actualizaciones Joder, vaya gallo Pero esto no Dios Estaba fatal Vieron eso, ¿verdad? Estaba haciendo la T-Pose Ay, Dios Bueno Por aquí No se van a poner los FPS Más nunca, tío A ver si puedo saltar esto A 4 FPS No sé qué pasa, tío Ahora se quedó así Más tránsito Me va a costar Lo más grande Me esté riendo Pero por dentro Quiero llorar, tío Te lo juro Por favor, tío Los FPS Dame 5 más Más que sea Uy, Dios Qué patada le metía yo A la gente de Talker Vale, estoy Estoy, estoy Véllate, véllate Eso es Bueno, voy a demostrar Que aquí está Todo lo que Dácale Y es que Ni siquiera Voy a intentar Ir al otro sitio Porque es que Paso, ¿sabes? Es que me puedo pegar Una hora Bueno, sí Lo voy a mostrar también Ya que estamos Para que no es mentira Pero me toca La polla Esto mucho, tío Mira, mira, mira Es que esto es Y está todo En gráficos altos Y ahora parece Como que están Bajos No entiendo Nada Voy a quitar Todos los motos Otra vez A ver si es que Es algo de eso También Pero no lo creo Vale, aquí tenemos La otra caja fuerte Sí, llego Uf Qué coraje Es jugar Así, tío Vale, como veis Aquí tenemos Todas las armas Tanto las rotas Vamos a gastar ¿Por qué las ponemos Aquí y no en el otro? Porque si las ponemos En el otro Supuestamente Es que se las llevan De que los desarrolladores Parece que están al tanto De esto Puede que no lo quiten No lo sé O puede que si lo quiten En un futuro De todas maneras A día 25 que estamos hoy Todavía está el bug este Para poder llevártelo Y nada Hasta aquí la guía, gente Tendré que seguir trabajando Con esto de los FPS Porque no sé Qué cojones le pasa Ahí se queda parado Es que le voy a Voy hasta a poner el escape Es que ni así Así gasta igual Yo no entiendo Y bueno Nada, lo decía siempre, gente Si la guía ha sido de ayuda Os podéis que Y os pudiste quedar Con todos los objetos Del tutorial Me alegro Así que dejar un like Un comentario Suscribirse si les apetece Y nos vemos en otro video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!